movimientos se va a hacer un vuelo a las 5 de la tarde solo el capitán Pedro va a volar hoy no no se ha podido hacer más ahí está moviéndola del hangar hasta allá vamos a prepararla baterías y a probarle un poquito dado que hoy va a haber un solo vuelo ya está conectado ¿de cuántas son esas baterías, don Bartolo? 24 ¿24 cada una? las dos hacen 24 las dos hacen 24 voltios conectado aquí esa tiene batería interna no que esta es potencia se dañe la de adentro ah ya 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 dice nomás esta es la plata de potencia porque la de adentro es cara esa batería pues nada estamos esperando que venga el capitán ya para encenderla paso a paso la encendida mañana 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 vamos a estar acostumbrado de ahí ¡Grep! 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 No, 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 no. Salió Peppa y no la tumbó, así ve. No la tumbó, chévere. Ya nos vamos, ya. Ahí está. Y ahí que entre. Sí. ¡Gracias! Si apagaron los motores ¿Qué pasaba? Hay un sonido Gracias a Dios que esté todo bien ¿Qué tal el vuelo, Capitán? Todo bien, gracias a Dios ¡Qué bien! Pues nada, nos subimos aquí a ver Cómo ha quedado Los motores calientes Ahí está Ustedes Les presentamos Todo el interior Vean Es la grasa La grasa La grasa y 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 Bartolito el de mantenimiento ya queda todo cerrado y hemos misión cumplida hemos cumplido con nuestra nuestra tarea de ir a fumigar y nosotros estamos por irnos